Actualizada la investigación, ya tenemos las causas aquí en la Fiscalía. En el día de ayer he enviado oficio a la Municipalidad de Leones para que la señora Intendenta me brinde un informe que atañe a la causa, un informe que nosotros consideramos que tiene importancia, para poder tomar una decisión. Por ahora está caraturada la causa como NN hurto, porque en principio no advertimos que haya habido violencia en la sustracción en el lugar del hecho. Pero bueno, obviamente que la causa puede cambiar, puede mutar, de la calificación esta originaria que nosotros estamos haciendo, imputándole a un NN, a una persona no identificada por la instrucción, puede haber un cambio de acuerdo a las pruebas colectadas. De todas maneras, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba también ya tiene conocimiento de esta situación, ya le hemos enviado un informe de cómo está la causa y bueno, los pasos que vamos dando, el Tribunal Superior de Justicia va a ser informado. Con respecto al tema de la chapa patente del camión también, el Superior Tribunal de Justicia tiene conocimiento, bueno, allí puede haber responsabilidad por parte de algún personal municipal, ya lo vamos a determinar. O sea, son causas que están vigentes, actualizadas, pero bueno, tenemos que determinar en el caso de que haya imputaciones quiénes son los responsables de estos hechos. Aquí el municipio se presentó como denunciante, como víctima de una situación. Se había depositado en un señor Boleta, que también entiendo ha declarado en la causa. ¿Cómo es la situación de Boleta en este sentido? En principio estas personas, en el caso de Boleta que vos me manifestás, han declarado en sede policial. Están citados para la próxima semana a la Fiscalía a declarar. Están como testigos. Por ahora están como testigos. Van a tener que prestar declaración ante la Fiscalía, Boleta y otras personas más de Leones que ya han sido citadas. Y bueno, vamos a tratar de encaminar la investigación para determinar, por un lado, el responsable de la sustracción, y por otro lado, a ver si hay algún responsable en la custodia de esa batea, porque también esa batea, al igual que el camión, fue entregado por el Superior Tribunal de Justicia. O sea, puede haber, no estoy diciendo que lo haya, no lo estoy aseverando, pero puede haber responsabilidad por parte de algún empleado o funcionario municipal. En el día de ayer se dictó la prisión preventiva, en contra de los hermanos Rajoy, de la Ciudad de Leones, y de Ochoa, alias Pipo, también de la Ciudad de Leones. La firmó el fiscal Viramonte ayer. Y también, por supuesto, en contra del policía Mario Antonio Ferreira. La participación del policía es importantísima, a criterio de las pruebas que nosotros fuimos colectando. Él, en uno de los hechos, tiene además un robo doblemente agravado, no solamente por el uso de armas, sino por su condición de policía, que es un agravante que está contemplado en el artículo 167 bis del Código Penal. O sea, está doblemente calificado. A él lo tenemos como partícipe necesario de todos estos hechos. Como bien decís vos, como si fuera también el autor intelectual de los mismos. Tenemos pruebas muy importantes en la causa, que yo no la voy a brindar hacia los medios porque no corresponde, pero que son contundentes en decirnos, en brindarnos datos de la organización que hizo este policía Ferreira en la causa, ¿cierto? Y cómo llevó a estos hermanos Rajoy y en cierta manera también a Ochoa para que hagan la comisión de hechos delictivos bastante graves, ¿no? No solamente el primer hecho, recordemos, que fue el robo al peaje de Cruz Alta. Pero previo a eso tuvimos un remisero de Leones en un baúl durante tres horas, tres horas y media, conduciéndose los cacos en este auto del remisero, haciendo el hecho y después abandonándolo de nuevo en Leones. Era un hecho grave, delicado. Y el segundo hecho fue también, el mismo modus operandi, con otro remisero. Pero el destino fue Cruz Alta también, pero el casino de Cruz Alta. Que si bien no llegó a consumarse el robo al casino, quedó en una tentativa de robo calificado por su arma, sí le robaron el arma, recuerdas tú, a Bracamonte, al empleado policial que estaba en ese momento haciendo la custodia del casino de adicional. Así que bueno, estamos conformes por el avance de la causa con prisión preventiva. En este momento se están notificando los abogados defensores. Se han enviado ya, se han cursado todas las notificaciones a la cárcel de Villamaría, donde están detenidos los hermanos Rajoy y Ochoa. Y se ha librado una cédula de notificación a la cárcel de Bauer, donde está detenido el policía Mario Antonio Ferreira. Así que ahora tienen la defensa, la posibilidad o no, de oponerse a la prisión preventiva. De no hacerlo, la causa sigue. Faltan algunas medidas probatorias que realizar. Y después tendrá el fiscal que tomar una determinación final. Me comunican hace 10 días atrás, me llama la secretaria de un juzgado penal de séptima nominación de Santa Fe, diciéndome que si me interesaba la detención de Almada, automáticamente le dije que sí, por supuesto, mandé una comisión policial, ya lo trajeron, está alojado en la comisaría de distrito Marcos Juárez, y mandamos a pedir fotocopias a Belville de toda la causa para cuál es el trámite a seguir jurídicamente. Tenemos que indagarlo a Almada, no se olviden que el juicio se hizo con respecto a las otras personas, pero con respecto a Almada, al estar prófugo, obviamente no se pudo hacer, no se puede hacer un juicio en rebeldía, en penal no existe eso, no existe tal posibilidad. Entonces, ahora se lo va a indagar, después veremos si le sacamos la preventiva, no puedo adelantar yo opinión al respecto, pero sí lo vamos a indagar, y si la causa, en el supuesto caso que se vaya a juicio, tienen que hacerle el juicio a Almada, que es a la persona prófuga. Pero sí quiero aprovechar este medio para decir que en la causa han sido condenados Martínez José María, que también es antafesino, Gerlero Osvaldo Ariel, González Carlos Miguel y Casáis Néstor Fabián. Estas personas han sido condenadas por el tribunal de Belville, en mérito a toda la prueba que se ha colectado en la fiscalía. Están en libertad, tengo entendido, por informes que me ha llegado de Belville, porque ya llevaban un tiempo importante detenidos, entonces le deben haber computado la pena con el tiempo de detención, y le han dado la libertad. Pero obviamente tienen condena, es decir, estas personas están todas condenadas por el hecho del supermercado de los chinos. ¿A Almada en qué participación se presume que ha tenido? Muy importante. Nosotros creemos que la misma que tuvo Martínez. Es decir, fueron los dos que ingresaron al supermercado. Yo ya me voy a hacer en la semana próxima del análisis de la condena, del testimonio de la sentencia condenatoria, donde se desarrolla ahí, aunque eso me va a brindar a mí un panorama claro de cómo se ha desarrollado el juicio. Pero tanto Almada como Martínez, personas de Santa Fe, han sido cooptadas por personas de aquí de Marcos Juárez para la comisión del hecho. Esos eran los que entraron al supermercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!